Tu boca me rompiste el corazón Y en la madera me quedó Cuando dijiste que me amaba Me rompiste el corazón Y solo me quedé sin tu amor En un beso de tu amor Y sentir tu corazón Para darte mi calor En mi cabeza te he perdido Y mi alma me ha perdido Y canses para mí En mi cabeza te he perdido Y mi alma me ha perdido Y canses para mí